En cuanto a los desafíos, que es lo que coincidimos del sindicalismo que viene, no solo pasa por debatir y discutir los salarios y discutir las mejoras laborales que tienen los trabajadores, sino yo creo que pasa por ver cómo hacemos acciones para empezar a detectar la precarización laboral en la Argentina, que casi llega al 40%. Yo en el Senado, junto con Daniel, hemos elaborado y estamos trabajando en un proyecto de ley para presentar, que calculo que la semana que viene lo presentaremos, donde trataremos de incorporar todos los inspectores gremiales de toda la Argentina, incorporárselos al Ministerio de Trabajo para que tengan fuerza de policía de trabajo, atento a que la falta de recursos humanos a veces hace difícil detectar la precarización laboral en la Argentina. Otro tema es una ley que también presentamos, que es la obligación de bancarizar el salario. Hay una ley que dice que le deben abrir una cuenta bancaria, pero no tienen la obligación de darle todo el salario en la cuenta bancaria. Entonces, ¿la mayoría qué hace? Te hace firmar un recibo de sueldo por un importe y perciben otro en la mano. Entonces, nosotros lo que hay que hacer es que sea obligación la bancarización 100% del salario. Es una forma de cuidar a aquellos que están desprotegidos que es muy difícil. En un país donde se sigue despidiendo gente, donde todo el mundo mira y dice que cada vez va a menos trabajo, entonces vienen y le cuesta reclamar. Si bien viene y te dice, mira, a mí me están haciendo firmar un recibo por un monto y estoy percibiendo otro, pero dice, pero no hagamos nada porque tengo miedo de perder el trabajo. Entonces, es un circuito vicioso que no tiene solución. La solución creemos que es 100% bancarización. ¿Cuál es la realidad de los empleos de comercio aquí en general? Sí, no está ajena. Se han registrado despidos, por suerte, no masivos. Si nosotros ni siquiera en la época del 2001, 2002, 2003, donde la situación era difícil, no hubo una baja del padrón de afiliación en cuanto a despidos. Se mantenía a pesar de la situación. Ahora sí ha habido una merma. Eso implica, sobre todo, que no ha habido, o sea, si bien ha habido despidos en algunas empresas mayores, no es donde más se da el despido. Si no se ha dado, tanto en pico como en el interior, a aquellos que tenían un empleado. Gracias. 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 Gracias.